Productores de yuca de Córdoba, Sucre y Bolívar acordaron en mesa técnica con la viceministra de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Aura María Duarte, siete compromisos para solventar la crisis de ese sector de la economía debido a los bajos precios del tubérculo y las importaciones. El Ministerio de Comercio realizará la caracterización de la producción, el consumo de la yuca y el impacto de los productos importados para decidir la ruta a tomar ante las preocupaciones de los productores. La Superintendencia de Industria y Comercio instalará una mesa de trabajo con los productores para entender el comportamiento del mercado, los precios y libre competencia. Serán ellos quienes suministren la información de lo que pasa en sus municipios. La Agencia de Desarrollo Rural articulará la venta y comercialización de yuca dulce en el marco del programa de compras públicas a familias de pequeños productores. La primera venta se realizará este mes por 5.000 toneladas. En total serán 16.000 adicionales durante el 2024. Igualmente destinará 10.000 millones de pesos para apoyar la estructuración de un proyecto para fortalecer la cadena de producción de yuca. Se estudiará la viabilidad de financiar la propuesta de la Federación Nacional de Yuqueros sobre la compra de 14.000 toneladas de chip de yucas entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el Ministerio de Agricultura. Por la coyuntura del fenómeno del niño, el Ministerio de Agricultura incluirá la yuca seca en el portafolio del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios con el objetivo de subsidiar un porcentaje de la compra de insumos en ese sector. El Banco Agrario, por su parte, realizará brigadas de normalización de cartera para encontrar alternativas a las deudas ya contraídas, como la ampliación de plazos y otorgamientos de periodos de gracia, de acuerdo con cada productor. Los productores sólo esperan que se hagan efectivos los compromisos, no queden en el papel y en el impáctico mediático de redes sociales.